¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esto sabe mal! ¡Aquí la gente dice que está loca! ¡Sí! ¡Esto suena bueno! ¡Ajá! ¡Salsa choque! ¡Oye! ¡Pero que sea lo que tú sabes! Mira quien llegó, llegaron los que ponen el sabor ¡Sí señor! Ven que la rumba empezó Salsa para el bailador ¡Esto se jodió, se jodió bailando! Mira quien llegó, llegaron los que ponen el sabor ¡Sí señor! Ven que la rumba empezó Salsa para el bailador ¡Esto se jodió, se jodió bailando! Todo el mundo llega a la fiesta Y yo impresiono toda la party repleta El trago que rueda de aquí para allá Mujeres bailando y otros en la vacila ¿Cómo va? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo va? ¿Para que baile lo mueva pa'lante y pa' atrás? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo es? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Para que baile lo mueva pa'lante y pa' atrás? Aquí el ambiente se puso bueno La rumba bacana, ven aquí nos vemos Má, tú te has hecho pa' que baile Pa' que tú te arrebates Má, bienvenida pa'lante party Que nos fuimos pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Yo sé que te gusta si tú te pegas más Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Si tú te pegas más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Aquí llegó, llegaron los que ponen el sabor Si señor Ven que la rumba empezó Salsa para el bailador Esto se jodió, se jodió bailando Y esto se jodió, se jodió bailando Y de lejito está vi caminando con sus y ese tumbao' Que me tiene arrebatao' arrebatao' Loco por tenerla a mi lado, a mi lado Toda la noche bailando pegao' Y chócame, chócame, chócame de lao' Chócame, chócame, chócame de lao' De lao' a lao' Suavecito mamita De lao' a lao' Como suena la amistad De lao' a lao' Tranqui, tranquilita Chócame, chócame, chócame Mira que llegó, llegaron los que ponen el sabor Si señor Ven que la rumba empezó Como no Salsa para el bailador Esto se jodió, se jodió bailando Mira que llegó, llegaron los que ponen el sabor Si señor Ven que la rumba empezó Como no Salsa para el bailador Esto se jodió, se jodió bailando Y se jodió la fiesta Está buena mi pana Mujeres y desorden Nos vamos hasta mañana Eran las diez de la noche Yo la vi bailando Se acercó a mi lado Me dijo no pares, vamos Chato me quedé Ni siquiera su nombre sabía Ya se acaba de bailar Que tremenda maravilla Yeah Tú sabes Esto es pa' todos los bailadores Si señor Salsa choque Pa' que sea lo que AMBG Con el tempo De la music Importar tu music Ajá Hey Brady, Brady sigue el pelo toqueando Porque todo se agite así sigue aquí meneando Tú sabes quiénes son los que están sonando Los de la vida y el señor que todo está loqueando Choca, choca, chocolate Choca, choque, choca, choque, choca, chocolate Choca, choque, choca, chocolate Choca, choque, choca, chocolate Choca, choque, choque, choca, chocolate Choca, choque, choca, chocolate Troca, choque, chocolate